señor el fin del mundo y acerca ya gloria al señor la calca pitt y bala aspel de hijo a la colpa gente saló gloria al señor bendiciones quiero amados hermanos y hermanas que voy te quiero tan su amante yo el pata porque no sabemos la venida de cristo tiene que el caos peor y el ptm pili el sol catarios pero es una tata espets neta y el coge más que colt y el catarios gloria al señor ya caminada es con cristo jesús bendiciones quiero en el calca pitt y bala aspel dijo para la colpa esta saló gloria al señor adelante hermana amén la colpa esta saló gloria al señor de la calca pitt y bala aspel de y i Música El fin del mundo se acerca ya El evangelio predicado está Y a las señales se están mirando Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama No me hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y quiere darte la salvación Querido amigo, Cristo te llama No me hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y quiere darte la salvación Amigo Ven a Jesucristo No tardes más Porque la hora viene Cuando muchos estarán buscando la palabra Y no la encontrarán No tardes más Él viene Música Música En aquel día mutará la gente Desesperados por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que predican ya no están Música Querido amigo, Cristo te llama No me hagas duro tu corazón Música Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y quiere darte la salvación Y quiere darte la salvación Música Querido amigo, Cristo te llama No me hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y quiere darte la salvación Te amo, Señor Música Príncipe, Él quiere tu alma Música 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 porque al ente ríos en el mundo chacatá tendréis aflicciones pero confiar en mí yo he vencido al mundo chéreos el mundo chacatá tendréis aflicciones pero el mundo chacatá tendréis aflicciones el otro lado a los géneros a notar que se mayan que wet que wet moch talcán skew cho por qué honka salvas young that's a real stuff and that's that's how it keep us pente you won't clash and in it's a real stuff so and that's that's your job to with her master chico lo mientras atleta vida tan ríos mientras atleta a vida hermanos de valor al testero hermanos hermanas que huétero de su mente y el cata y luego está y en el sano tan pita en el programa la zona tan pita en el programa un teleno solicituto un teleno hasta el coche lo cajos se puede ajustar al chico no te llega número gloria al señor apante chico no te enumeró mara nata esterio gloria jesús no ya que es no coles en el caos no cut that's in but son por que grandes obras en el terreno social and that's que escucho así que que quiero hermanos hermanas no pasante jimayen at men sarah al sector on the accounts gloria el senor at commentary anitas an othumban lenne yo after that's care of how its gloria el senor action clock how it's going to all while sad okay masa call that the pat 적이 os así que la joven es no a lo alza a pago bento de trios gerios cahots gloria al senior chimpala ni a ti a cabida no a lo alza a shankalawa what's on a shankalawa what's it a whip ten shkone en tiyol kata neiyol kata sakpontana wicheyen rios sakpontana wicheyen periyo kaltzawa a whip ten rios yo te animo con todo mi corazón que sigas en adelante en las cosas de dios ciertamente at lo momento está con problemas la vida o atlomomento sentir que kit solución pero cuánto en la corta jacolentes patarios cajots rios jimbalani rios apontan cocheyen cajots no what's a man animar ya covenes que with cajots gloria al senior que with hermanos hermanos que with most alca on the shaman tiyol kata gloria chesos etak sakatari osweneb anski power el colo hot in it's on a tent beat and ya programa y en la internet gloria el señor bendiciones que quiero hermanos y hermanas en la noche el honor momento la gloria el señor porque at the house me chisanta copie ten varios hermanos me chisanta cash my n es por eso no watch am an animal gloria el señor a deparados cojo con bendecir hermanos y hermanas hermanos amado hermana y que te janeco que van visualizar en esta hora de la tarde y que te janec que van a escuchar la radio maranata a rey señor que yo van bendecir a rey qatad que yo van a ayudar a rey dios que te wichila hermano y hermana how we cope on we were to have a radio maranata y habita janevila copan vila visualizar web y internet rechua radio maranata estéreo a rey dios que te wichila hermano y hermana quizás buenico momento que pijla si como hr o hermana maco ponte chiqueras agua programa no no porque llámate que wachin petic hermanos es un momento hermanos hermanas yo por los momentos difíciles de pambre de vida pero el señor nunca me sirvo planta abandonar pata la pata chupan y matas obras de pambre de vidrio de castema es por eso me quincishta kintzijoh janevila porque el evangelio es poder de dios me quincishta kintzijoh janevila es por eso hermano que te van a animar en esta tarde quizás momentos tajanica van a pasar difíciles quizás momentos tajanica a tener esos momentos de lucha de pruebas para la vida la casa de mal pero en que envíe chela a ver la de dios a ver la repata nosasan 주세요 señora como mandara adonamos a papa luchariks oson que con la anyma creados inior a Lookingому o estarledo 3 would tell you show look at that never a poder cut that name root you are timon animar en esta tarde sabanas ayer en adelante puja presenio quizás momento cupid la wani ma quizás momento cupid ato monique me lo que tiene problema me lo que tiene en el fracaso me lo que llevo a enfermedad de perni vida winnett caché en esta tarde para reír que bien chave chaban a recordar condenar su corazón condenar el texto a reka toto el espíritu santo a reka to parir esaurar which allergy will moment a copy look at you are in a necesidad me look at you are in a fracas Oricotipam guinicacho rey de kimberto venga esta tarde chico la costa de rica papa de o chico la wani matriz lara porque lara meca tutsi hofta por un lado we did at cap and con tarra problema terap persona we did at cap and con tarra situaciones trajona chitra con isho pero el arreca tutsi hofta por un lado pericaba para el arreca tutsi hofta Señor, me ha quedado en un lado. Me ha quedado conmigo. Me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado conmigo. 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 porque en su palabra clame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ocultas que tú no conoces chatán pachillo chatán pecató cualquier pata chatán pereca tuvo que huir el señor reine que enviara en esta tarde sobre las que van desear y muchas bendiciones chupan la vida la casa de mal gloria el señor haré para el señor que chute hermanos y hermanas área guagua programa el señor o si pancha de gloria al señor y su pelaje en cole muy agradecido parte del señor nojé el requetajar copan repartar gloria jesús bendiciones hermanos y hermanas javi tocan que tocan tat es la agua programa radial haré de señor con la bendecir haré de dios que te huchila amado hermano amado hermana en esta tarde ya que capan escuchar otro alabanza más gloria al señor que los hermanos muchos comentarios que augura gloria a jesús haré para el señor que chupan bendecir gloria al señor bendecimos la vida a nuestro hermano rolando cristóbal castro bendiciones hermanos gloria al señor y también la hermana juana velásquez bendiciones hermana juana gloria al señor en nuestra hermana juanita mendoza bendiciones en nuestro hermano raimundo garcía está viendo bendiciones y también nuestra hermana lidia lópez está viendo bendiciones nuestro hermano oscar bendiciones gloria al señor en esta tarde a nuestro hermano oscar valdonado bendiciones hermana saludos bendiciones me puede complacer con un himno de julio elías hermanos gloria al señor ya vamos a pasar el canto que nos ha pedido nuestro hermano oscar maldonado gloria al señor bendecimos la vida gloria al señor mari de ahí lo está viendo bendiciones reina halcón bendiciones hermana gloria al señor bendecimos la vida a nuestro hermano samuel mejía bendiciones hermano samuel gloria al señor deseamos muchas bendiciones en tu vida en tu trabajo el señor hizo obra en tu vida así que deseamos muchas bendiciones en esta tarde yo les bendiga hermana saludo aquí en usa dice nuestro hermano samuel nuestro hermano samuel nos están escuchando en ohio bendiciones hermano samuel gloria al señor y también nuestra hermana bilma bendiciones hermana bilma gloria al señor un himno bendiciones hermano dice gracias hermana gloria al señor dios te bendiga hermana hermana gracias jacinta garcía bendiciones bendecimos la vida nuestro hermano diego walter arere señor que tu pan bendecir hermano gloria al señor bendiciones hermana siga adelante estoy viendo me puede complacer con un canto gloria al señor gloria a jesús y así el comentario programa radial gloria al señor gloria a Jesús deseamos muchas bendiciones hermano hermano Oscar Maldonado un canto de Julio Elías hermana gloria al señor lo pasamos el canto cualquier tema hermana gloria al señor adelante hermana operador amén antes de escuchar las preciosas alabanzas tenemos una nota por acá dice hola buenas tardes hermana saludos cordiales a ustedes también quiero saludar ahí a todos los oyentes me complace con dos alabanzas de trío Ebeneser gracias atentamente Paulina Alcón escuchando en el sector 6 ahí agradeciendo nuestra hermana Paulina vamos a dejarle tiempo una vez más a nuestra hermana solista para que pueda animar allá en la vida de nuestra hermana Paulina que está escuchando la radio gloria al señor hermanos y hermanas Dios te quiero ti comentario gloria al señor gloria al señor gloria al señor no está para animar y el programa radial dios de testero y guau tiene esta nota capitan y programa de sanota cash my impuesta rio suene mantiva y vida o de familia bendiciones familia alcohol gloria el señor deseamos muchas bendiciones hermanos y hermanas en esta tarde no calce y acasbel kakoni achipan solicitar kauts para kikil kakakien mal ski kauts gloria el señor en la calca piti acasbel hermana wendy aming ah 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 desde chicos aprendimos a querernos como hermano el fútbol y las canicas a los buenos y a los malos muchas veces nos peleamos otras veces ni hablamos pero aún sigo siendo amigo porque es como mi hermano amigo amigo tú amigo yo perdóname si te he fallado lo sé muy bien lo sabes tú siempre estaré cerca a tu lado quiero estar y compartir momentos buenos y los malos quiero reír tal vez llorar amigos que cargamos y cargamos cargamos De momentos presentimos que solo nos encontramos, es ahí donde aparecen los que son más que hermanos. Los regalos que nos dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos al que hoy no está a tu lado. Pero ahora afuera hay muchos, esperando de un abrazo, necesitan de aquel que sea de llamar hermano. Amigo tú, amigo no, perdóname si te he fallado, yo sé muy bien, lo sabes tú. Siempre estaré cerca a tu lado, quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que... ¡Gracias! 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 bendiciones hermanos y hermanas un palo del mar y el ministerio pero el comentario en el saludo y amor que a uno dios te quiero a los gloria al señor el dios te es que a vos llegan a tu unidad comentario mixto tener bendiciones hermanas saludo ánimo en su min en tu vida me complace con dos cantos uno de anna graviela fortaleza mi señor y otro de cristóbal baldonado jesús sufrió dolor aquí escuchando en bonitas prince florida atentamente está plasmar inna chan greens bendiciones hermana hermano tapal greens tap tap antipo netzano tan beat ania program atios de testero tia pala animación y netzano tamal nanti a ministerio etia habida personal dios de testero en a waltester o a waltester o tap las greens tap pata winem antipa waltap las y el reos chambalani es que escucho how it's gloria al señor dios te te quiero tia pala comentario a waltz na chan greens bendiciones te quiero a hoots gloria al senor senor naka zantash mayan ya que ahora caos gloria jesus at cante que te ha un caos chico yo papa ya que el ponchante ya que programa pero dentro de ocho día y el comentario moscú ya o no a los a la ponga antes bajo el caos gloria al señor tanto periós güine van esquiva o gloria al señor bendiciones te quiero chico yo capaz de que pili chas pero que el jabón pero entre de ocho días caos el ponca con y chas pero ya chico ya chico no solicitar gloria al señor bendiciones estos quiero hermanos y hermanas las contones están invitan y esta programa radial la gloria al señor la palpa y tu momento que yo lo cata gloria al señor a waltz río yo catarios causa por más tan coche y en gloria al señor y yo cataches a la cajón en el libro de los salmos a su capítulo 119 a su verso 1 caos gloria al señor y el otero a tu biblia o esto van a invitar o toco te escucho caos para comer como mente yo el pata bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de jehová bienaventurados los que guardan sus testimonio y con todo el corazón le buscan amén padre que habites en el cielo señor amado señor am yendo hasta el baladero contigo está aquí con un buen estudio hasta el año pero dios totero padre de que que le falta el mago de hueren vida se dio yo estoy de rodillas yo estoy rota tanto que el poder o tanto que le falta el mago señores atención en el radio no porque tengo buen estudio señor no sólo por tu misericordia espíritu santo al comeno yo lo padre al que no yo le le chico y en este hilo señor y en el calo padre dios ayúdame en esta tarde muchas gracias señor no el oncala wao tina sanotan beat and your program a radio y 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 r y y y y y y yo la taja hermanos bienaventurado los perfectos de camino chacatá banquets y ríos a inquiet y ml h pata bienaventurada los perfectos de camino banquets y pancham chat de que el congén yo le cip en quien te ríos banquets y pata y chancha le llen de ríos hermanos ati yo lo es pago sino que yo el río bienaventurado los perfectos de camino banquets y as tan que ríos en chiquit en yo el chiquita hermanos antes de rota y l'uncolar wow está wow wicz na'á net a no tan te pitan ya está programa panteró que lo real señor y es charme wale patarios y es somcho le dí efectos de camino y los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová y los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová y los que andan en la ley de Jehová y los que andan en la ley de Jehová sino más ص радиupuncia aunque está tan ríos a votos bienaventura de los que guardan sus testimonios chica está banquete ríos y colegio y testimonio que a conchicata y con ley en testimonio que en el chip antes de picar che ríos a votos y con todo el corazón le buscan banquete ml en alas tan che ríos que no chico ya en test con calma che ríos a votos en acción lo es sino que yo el catar caos bienaventurado che ríos los que guardan sus testimonios pantero tan caos na causa está a esta cuestión hay jóvenes caos y que no a lo alza y hasta la cola y león catar ché ríos bienaventurado los que guardan sus testimonios no colia testimonio caos no ca colia testimonio en casa tiene quiero y en el hilo ríos sino que tanto yo que tiene colts ne caos gloria al señor neta ríos tan tan gente que escuchó bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan banquete hasta en chica está panache hoy en test con calma che ríos ningún test con tal maa en ojo tan pita no programa ningún test con tal maa en ojo tan haklan test ríos ningún test con tal maa o caos nemacapota haklan test kata pancats as tan che ríos detets con calma na choc tanahoy lente pata ríos can affect a hoots no alwal testero ríos can affect a copente colal la capen lente culto en la copente colal la caos y en la pena tantal en el caso de la chica al cata nincone peno atahoy la ríos en ayuna en vigilia kahots hermanos hermanas no alwal testero en cocope colal atan o terrios betons kik obra na pancata la cabida porque na panfayar duch ríos no alwal testero kik obra na pancata kik obra na pancata kik obra na pancata kik obra na pancata padre que estás en la gloria señor gracias padre por la oportunidad de espíritu santo y esto de rodeo dios dotero espíritu santo hanateta tsk walmart antelsen y programa dios dotero taba no bendecirio programa señor yo voy a mediar natas en esta dios totero dios la copa de los que para ajustar el comentario la copa de los que para ajustar hacha de tantas vidas hacha de tantas vidas y yo lo señor y los que para jesús gracias señor gracias yo va de la gloria espíritu santo de dios muchas gracias señor adoramos te alabamos el señor gracias por la palabra serios a la vida y pues descon calma es que te contigo más tanto el señor programa gloria al señor invitación mientras quiero transmitir este programa entre ocho días bendiciones hermanos y hermanas en esta tarde amén y amén así se presentó el programa radial y el llamamiento del espíritu santo que fue conocido por nuestra hermana solista aura mendoza vuelva a sintonizarnos en la próxima semana en la misma hora y por misma estación de radio que el señor les bendiga son las tres de la tarde cero cero minutos tu emisora amiga maranata esterio uniendo al hombre con dios tu mejor radio y la directiva de la radio maranata esterio saluda felicita y anima a todos los programadores pastores amén 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 Gracias por ver el video.